A los compañeros de la audiencia, así mismo, hay que aprovechar este calorcito que vamos a tener este fin de semana, por lo menos hasta el fin de semana, porque a partir del martes aproximadamente ya habría un descenso no tan brusco de la temperatura. Bueno, vamos a consultarle a Juan Gamarra, pronosticador de turno especialista en esta materia. Bueno, Juan, comentando en primer lugar, ¿qué nos depara el tiempo, el pronóstico del tiempo para lo que resta de esta semana y para el fin de semana? Sí, muy bien para vos y para toda la audiencia, así mismo, el día de hoy vamos a tener un ambiente caluroso en gran parte del país, con máximas que estarían superando los 30 grados, aquí en Asunción estamos esperando una temperatura máxima que ronde los 31 a 32 grados inclusive, y bueno, con vientos que serían moderados al sector norte para la jornada el día de hoy, mañana jueves con la misma condición de vuelta, un ambiente fresco en algunas localidades todavía, con mínima en torno a los 18 a 19 grados, aquí en Asunción ya con mínima en torno a los 20, y máxima nuevamente que estarían superando los 30 grados, esto ya a nivel país. Ambos días, tanto hoy como el día de mañana, baja probabilidad de lluvias. A partir del día viernes sí estamos observando un aumento en la cobertura nubosa y con alguna probabilidad, algunas lluvias muy leves dispersas que se podrían dar sobre varios puntos de nuestro país. Ahora bien, lo que sería el fin de semana si estamos previendo la incursión de un frente frío, esto va a traer consigo algunas lluvias con ocasionales tormentas eléctricas en ambas regiones de nuestro país, vamos a tener un leve descenso de temperatura, todavía no vemos un descenso muy brusco, vamos a tener un ambiente fresco a cálido, mínima que estarían en torno a los 16 a 19 grados, y máxima que estarían superando los 20 grados, inclusive llegando a los 25 a 27 grados durante el fin de semana. Y vemos ya un mejoramiento para inicio de la próxima semana, vamos a continuar con esta lluvia el día lunes, con vientos moderados del sector sur probablemente. Y allí para lo que sería el amanecer del martes sí vemos un ambiente frío, principalmente en el sur de la región oriental, donde vemos ya mínimas que estarían en torno a los 11 a 8 grados para lo que sería el sur del país, y aquí en Asunción en torno a los 10 a 11 grados también. ¿Eso es para el día martes y la tendencia es que la próxima semana se mantengan temperaturas bajas? Exactamente, por lo menos lo que sería el día martes con un amanecer probablemente frío, luego ya cálido, y vemos un mejoramiento muy rápido otra vez para la próxima semana, lo que sería ya el inicio del mes de agosto. Y bueno, a partir de ahí vemos ya un ascenso de vuelta en los valores de temperatura, ya con baja probabilidad de lluvias a partir del martes en adelante. ¿Solamente unos días tendríamos temperaturas bajas? Exactamente, lo que es este fin de semana sí con probabilidad de que tengamos lluvias y ocasionales tormentas eléctricas, como bien mencioné, durante el fin de semana, con tendencia a ir mejorando ya para los primeros días del mes de agosto. Claro, pero sábado y domingo por lo menos las máximas irían a 25 más o menos. Exactamente, principalmente lo que sería la región oriental y el extremo oeste del Chaco, así como también el centro sur de la región occidental, vamos a tener temperaturas que no van a estar superando los 30 grados, entonces se va a mantener un ambiente cálido, fresco en horas de la mañana y luego cálido en horas de la tarde, y eso ha acompañado algunas lluvias con probabilidad de tormentas eléctricas. Perfecto, gracias Juan. ¿Cuándo vos? Bueno, Juan Gamarra, pronosticador de turno de la dirección de meteorología, escucharon ustedes, vamos a tener un leve descenso de temperatura, ingresa un frente frío este fin de semana, las máximas para este fin de semana se pronostican 25 grados y a partir del día martes, en las primeras horas, se pronostica ya mínima de 10 grados y bueno, esto duraría unos pocos días nada más la próxima semana y luego nuevamente vamos a tener jornadas calurosas, Diego. ¡Gracias!